El tema de hoy es el estrés comunitario y los trastornos emocionales. ¿Por qué hablar de estrés comunitario? Cuando hablamos de estrés comunitario, generalmente no pensamos en esto, ¿no? Generalmente cuando hablamos de estrés, pensamos que el estrés solamente es individual. Y de hecho, generalmente las orientaciones que se hacen con relación al estrés es de índole individual. ¿Por qué? Porque realmente para que exista un estrés comunitario tiene que existir un estrés individual. En dependencia de la magnitud, la dimensión, los niveles de estrés que tenga cada individuo, así este estrés se va a ir transmitiendo de un individuo a otro, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estrés comunitario, estamos hablando igual de estrés psicosocial. Como mismo existen estrategias psicosociales para mejorar desórdenes emocionales, para mejorar enfermedades físicas, también existen enfermedades que surgen a partir de estrés o determinadas patologías que de alguna manera se empiezan a generalizar en la sociedad, pero nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta. ¿Enfermedades ya identificadas, doctora, a propósito? Sí, sí, enfermedades identificadas. Tenemos que hablar primeramente que en otros programas, que hace tiempo hemos hablado del estrés, y a modo de recordatorio, recordar que no todo el estrés es negativo. Está el egoestrés, que es todas las reacciones fisiológicas que ocurren en el organismo, que preparan para la acción, para realizar determinadas actividades. Es decir, que hay un estrés que es necesario para poder realizar las actividades que todos los días nos proponemos y también las metas y las aspiraciones que tenemos para poder lograrla, el organismo comienza a generar una serie de reacciones fisiológicas que nos permiten poder trabajar adecuadamente. Eso es dentro de la planificación, pero a veces ya se desborda, se sale del control. A esto es lo que se le denomina distrés. El distrés es el estrés negativo, y hablando desde el punto de vista comunitario, estamos, Fabricio, en una sociedad que cada día anda más rápido. Todas las personas estamos inmersos en la misma situación. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en un lugar, tenemos quizás superiores que nos están orientando y todo el tiempo, incluso hay frases aquí en el país que para hablar de rapidez te dicen esto lo necesito para ayer. Es decir, las palabras condicionan nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cada palabra que un individuo emite tiene una acción en el pensamiento y, por supuesto, lo que yo interpreto se convierte en emociones y lo que yo interpreto y mis emociones se convierte en una conducta. Entonces, actualmente, es preocupante cómo se está viviendo. En este tiempo, por ejemplo, donde estamos ya a finales de año, todos sabemos que la mayoría de las personas comienzan las festividades, comienzan toda una serie de preparaciones para despedir el año, pero no nos damos cuenta que en medio de esas preparaciones también estamos consumiendo mucho más de lo que normalmente consumimos. Estamos quizás unidos y reunidos para tratar de pasarla bien, pero en medio de ese pasarla bien estamos también generándonos un estrés que nos está haciendo daño. Primero, porque la realidad es que cuando existen dificultades económicas, existen desempleos, existen situaciones sociales que repercuten en los individuos y también en la familia, esto empieza a generar preocupaciones. Y estas preocupaciones que se empiezan a generar, de alguna manera hay que compensarlas. Muchas veces, la manera de compensar las personas, las preocupaciones que tienen con relación a las necesidades que no pueden ser cubiertas, no son de las maneras más saludables. No es comiendo menos, alimentándonos o nutriéndonos adecuadamente, no es haciendo ejercicio, no es durmiendo los horarios de sueños adecuados. Generalmente es a través del alcohol, generalmente es a través de patrones reactivos violentos. Estamos viendo que cada día la violencia es más alta y cada día la inseguridad en las calles, como decía también Iván, es más alta. Y esto, por supuesto, va generando un estrés comunitario o psicosocial que está teniendo una repercusión en la vida individual de cada persona. ¿Pero cómo podemos identificar ese estrés cuando se trata de un estrés dañino? ¿Cómo lo ha identificado? Por ejemplo, esto se identifica con el número y el alza de las patologías. Por ejemplo, la mayoría de las personas, hablando en tiempo de pandemia y en estos momentos, cuando uno comienza a hablar con las personas, te das cuenta que la mayoría de los temas redundan en enfermedades y redundan también en la inseguridad ciudadana que existe con relación, por ejemplo, a salir. Hoy las personas tienen temor, por ejemplo, salir a los lugares públicos. Muchas personas, por ejemplo, que todas las familias donde existen hijos que de alguna manera quieren salir también porque son jóvenes, se quedan preocupados en las casas y los hijos, aunque salen a los lugares, también salen con cierto temor. Entonces, cuando aparece el aumento de la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, los trastornos de estrés postraumático, la desmotivación tanto escolar, laboral, los maltratos físicos, los patrones reactivos violentos con agresiones verbales, agresiones físicas dentro de la misma familia, muchas veces están condicionados precisamente al estrés psicosocial que se está viviendo. Llegas al trabajo y todo el mundo, por ejemplo, te está exigiendo y cuando empiezas a evaluar riesgos, beneficios, no nos damos cuenta que el número de exigencias está extremadamente elevado para las condiciones con las que trabaja un trabajador. Llegas, por ejemplo, a la familia y generalmente la mayoría de la familia estamos endeudadas, por ejemplo. Esas mismas deudas generan preocupaciones excesivas que hacen que, de alguna manera, se maltraten a los hijos o no se atienda adecuadamente a las esposas o los esposos. Otros empiezan, por ejemplo, a disminuir los niveles de depresión a través del alcohol, a través del consumo de drogas. Y, por supuesto, si consumes alcohol, si empiezas a consumir drogas, tu comportamiento también va a variar. Y si varía, esto tiene una repercusión social que va generando también inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando estás inmerso en determinadas, en determinado consumo de sustancia que altera tus funciones cognitivas y tu comportamiento, puede ser que en un momento determinado agregas a personas, mates a personas, reacciones violentamente. Entonces, todo este estrés psicosocial está generando... Primero, tenemos que hablar de que el estrés hace que las hormonas relacionadas con el estrés, como los glucocorticoides, el cortisol, aumente. Al aumentar el cortisol, los glucocorticoides, las citoquinas y una serie de sustancias dentro del organismo generen procesos inflamatorios internos. Los procesos inflamatorios internos y la liberación de las hormonas relacionadas con el estrés son generadoras también de cáncer, de enfermedades crónicas. Son generadoras también, por ejemplo, de enfermedades emocionales importantes y enfermedades crónicas como la diabetes mellito, la hipertensión. Si tú tienes una diabetes mellito que no te esperabas que la ibas a tener, también debutas con una hipertensión o enfermedades cardiovasculares, infartos agudos en miocardio, accidentes cerebrovasculares, y te ves limitado físicamente, eso tiene una repercusión en tus emociones y, por supuesto, la tristeza, los pensamientos pesimistas con relación al futuro, la frustración por sentir que ya no puedes hacer las cosas que habías planeado porque tu cuerpo y tu mente está fallando, el nivel de desconcentración, la disminución de la memoria, la incapacidad que siente el individuo de realizar las actividades que normalmente realizaba hace que cada día se vayan generando enfermedades crónicas, tanto mentales como físicas. ¿Qué hacer en ese momento entonces? Por ejemplo, una de las estrategias importantes es que cuando existe un estrés psicosocial o comunitario como es actualmente, no se puede resolver porque hay muchos factores que tienen que influir aquí y uno de los factores que tienen que influir son las normativas públicas. Aquí estaba hablando, Iván, por ejemplo, con relación a la acción de lo que puede hacer quizás la policía o las autoridades. Si eso no se puede resolver y no está bajo mi control, yo tengo que tratar de identificar qué estrategias individuales puedo hacer yo y con mi familia para poder estar mejor. La parte individual es funcional, es vital. Una es tratar de identificar qué cosas yo haría si tuviera todas las posibilidades. En ocasiones, por ejemplo, nos gusta ver la televisión, nos gusta caminar, nos gusta ir a un río, nos gusta leer, nos puede gustar conversar con amigos, pero en medio de tanto estrés no nos acordamos de eso. Entonces, identificar cuáles serían todas las estrategias que yo pudiera hacer si tuviera todas las posibilidades, escribirlas, por ejemplo, incluso en un papel, sean 10, sean 5, sean 7, escribirlas. Y de esas que yo haría, si tuviera todas las posibilidades, ver cuáles yo puedo hacer con los recursos que tengo, es vital. El autocuidado no es egoísmo. El autocuidado es precisamente poder cuidarme yo como persona independientemente de lo que esté existiendo a nuestro alrededor. No por gusto. Un Marcel Prost, un escritor francés, un poeta francés, dice un día, si yo, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y es modificar la manera de pensar. Hay que dedicar tiempo a poder conversar con amigos. Hay que dedicar tiempo a poder hacer las cosas que nos gustan a nosotros, sobre todo las que están al alcance de nuestras manos. Porque a veces también, por ejemplo, con relación a las finanzas, no podemos hacer determinadas cosas y sin embargo queremos hacerla como si tuviéramos todas las posibilidades. Y una vez que los gastos aumenten, o sea, innecesariamente, esto nos va a generar más estrés. Tenemos que dedicar tiempo a saber que el ejercicio físico incluso no tenemos que buscar una pista para correr. Podemos hacerlo incluso individual en casa. Podemos compartir, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestra familia, con lo que tenemos. Tenemos que tratar de cuidar el sueño. Si no dormimos bien, por supuesto, no vamos a estar preparados para poder afrontar adecuadamente todas las contingencias que aparecen en los días. Y si no puedo dormir bien la noche, tengo que buscar espacios durante el día donde pueda descansar. Es decir, que las estrategias individuales nos pueden salvar del estrés comunitario independientemente de que hayan cosas que no se puedan resolver. Iván, tenemos algún inquietud adelante. Sí. Sí, sí, doctor, para consultarle. Oiga, el estrés comunitario es signo de ciudades violentas? O sea, una consulta. No se escucha bien, Iván, no escuché bien. Le preguntaba, ahí me escucha. Sí, sí, ahí sí. Le preguntaba si el estrés comunitario es signo de las ciudades violentas. Sí, o sea, Iván, está demostrado que las ciudades donde la violencia ha aumentado, que generalmente la violencia cuando comenzamos a profundizar, incluso por los estudios, nos revela que cuando aparecen situaciones importantes desde el punto de vista económico, cuando aparecen periodos de recesión económica, donde aumenta el desempleo, donde las necesidades individuales y familiares no están cubiertas, la violencia aumenta. Esto, por supuesto, genera un estrés comunitario impresionante. ¿Por qué? Porque desde el momento en punto que las personas nos empezamos a preocupar porque no sentimos seguridad cuando vamos a salir, porque está en peligro la integridad del ser humano, ya sea tanto psicológica como física, incluso, que nos puede llevar a la muerte, hace que el sistema nervioso se mantenga en un estado de hiperalerta. Es decir, que el estado de hiperalerta significa que nos estamos preparando todo el tiempo para responder ante algo que nos está agrediendo. Por lo mínimo reaccionamos. Por lo mínimo reaccionamos. Entonces, esa respuesta en que se mantiene el organismo todo el tiempo, como si se fuera a defender de algo, estamos caminando y tenemos que estar escondiendo las carteras, tenemos que estar, no podemos salir con reloj, no se puede utilizar ropa que pueda ser muy llamativa, no puedes estar en los negocios porque de alguna manera piensas que puedes ser agredido. Todo este estado hace que la mayoría de la población se mantenga en estado de hiperalerta y, por supuesto, en estado de hiperalerta aumentan las hormonas todas relacionadas con el estrés que traen como consecuencia liberación de hormonas que generan cáncer o liberación de procesos fisiológicos inflamatorios que generan enfermedades crónicas y, por supuesto, todo esto está asociado a la aparición de enfermedades mentales importantes. Es así, Iván. Qué buen tema, doctor, porque esta situación es gravísima. Le comento que esto implica a nivel social pues la violencia es capaz de generar ese estrés constante comunitario lo que conlleva muy altos costos por atención médica, menor productividad y mayor delincuencia. O sea, eso es lo que está creo que viviendo Esmeralda en los actuales momentos. Así es, Iván. Y incluso es tan preocupante ¿por qué? Porque al final es necesario salir a trabajar, es necesario tener un tiempo de esparcimiento, es necesario permitir que los hijos de cada familia puedan salir y que puedan satisfacer las necesidades psicológicas acordes a la edad. Pero si cuando tus hijos salen te quedas en casa pensando que quizás no puedes regresar o que quizás el amigo que está en la calle puede tener un problema y él se puede haber involucrado o tienes que ir al trabajo porque tienes que vivir pero cuando vas al trabajo tienes tanta inseguridad entonces todo este desequilibrio en cómo yo pienso cómo deseo y qué es lo que está sucediendo se tiene que existir siempre un equilibrio entre cómo yo pienso que deben ser las cosas cómo yo deseo que sean y que haya una congruencia en lo que está sucediendo si eso no sucede las posibilidades grandes de que una persona se puede enfermar psicológicamente existe y además de esto la aparición como lo he dicho de enfermedades crónicas por supuesto que va a aumentar cuando estamos hablando de estrés hay clasificaciones de estrés por ejemplo que clasifican el estrés como estrés episodico estrés agudo y estrés crónico y el estrés crónico está evaluado cuando una persona pasa en distrés en distrés que es el estrés negativo de seis semanas o más entonces cuando empezamos a evaluar esto podemos considerar que la mayoría de las personas estamos inmersos en un estrés crónico y ese estrés crónico por supuesto genera enfermedades crónicas tanto físicas como mentales indudablemente que tiene cura y la cura precisamente es dirigiéndonos a los profesionales especializados en salud mental por supuesto cuando existe un estrés episodico quizás a través simplemente de orientaciones que podamos buscar a través de bibliografías a través por ejemplo del internet quizás podamos resolverlo pero cuando estemos sometidos a un estrés crónico donde los niveles de ansiedad hayan aumentado al punto que nos estén afectando la concentración la memorización la capacidad para reaccionar adecuadamente la capacidad para tomar decisiones cuando se nos salgan las lágrimas aunque no querramos cuando estemos tristes aunque no nos proponemos cuando tenemos ideas de no querer vivir más cuando pensamos que ya la vida no tiene sentido tenemos que buscar un profesional especializado en salud mental y incluso lo más importante es evitar llegar allá cuando ya comenzamos a sentir los primeros síntomas que el sueño no se nos empieza a afectar o de alguna manera vemos que existen condiciones físicas que se nos escapan de nuestras manos buscar una ayuda a tiempo es lo que nos va a ayudar a recibir orientaciones adecuadas y que la conducta a seguir con relación al manejo del estrés pueda evitar que se nos puedan estructurar enfermedades que después no tengan solución salud mental es mucho más salud mental es mucho más es mucho más que solamente mirar la salud mental como un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicoterapéutico es mirar al individuo de manera integral si requieren nuestros servicios estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbisote y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas allí estaremos gustosos a atender en el centro de atención interna en salud mental Chalón que tengan muy buen fin de año y que el 2022 pueda tener mejores experiencias desde el punto de vista social individual para todos estará internos en la calle